Después de cuatro temporadas, siendo la presentadora del programa Pequeños Gigantes, Galilea Montijo reveló que ella no estará a cargo de la producción de la nueva temporada. El de los niños pequeños gigantes lo va a conducir a dar ramones. A mí no me han dicho nada. Para los que arrancaron ya no estuve. No sé nada, anunció ante varios medios de comunicación. A pesar de que afirma que le gustaría repetir su trabajo en el programa, aseguró que los medios de comunicación están cambiando. Antes, las exclusividades eran larguísimas. Hoy en día, las exclusividades casi casi la estamos haciendo por año, comentó. Sobre la posibilidad de irse a Estados Unidos para asumir nuevos proyectos, dijo que por ahora no se ve en otro lugar. Aunque aceptaría si en cualquier momento la despiden del matutino hoy. Siempre lo he dicho. Voy a estar muy agradecida siempre con la empresa. Y en el momento que ellos me digan ya no te necesito, porque también eso puede suceder, te vas a donde te den trabajo. Pero no me veo en otro lugar. Si me preguntan, ¿te ves en otro lugar? No, no me veo en otro lugar que no sea Televisa, dijo. No, no me veo en otro lugar.